Sobre el protocolo antipiquete, esto dijo. Cualquier delito infraganti es un delito que las fuerzas de seguridad pueden actuar sin necesidad de orden de fiscal o de juez. ¿Por qué? Porque imagínese usted que cuando nosotros lo que estamos diciendo es que si se quieren movilizar, se pueden movilizar. Lo que no pueden es cortar las calles, ni cortar las rutas, ni cortar las avenidas. Si van por la vereda, y son 50.000 personas, irán por la vereda en fila india o en tres filas, como quieran. El que va a la marcha, ese es el que no va a cobrar más. Así que si hasta ahora pensaban que los defendían, era una defensa para ellos ir a la marcha, ahora tienen que entender que es al revés. Las cosas cambiaron, que el paradigma es un paradigma de orden, de tranquilidad, de paz, y se va a cobrar el que se quede en su casa. El que corte la calle, no va a cobrar. Se los va a identificar, se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, va a haber toda forma de identificación. Se les van a pedir documentos, y luego se van a cruzar los datos de la fotografía, de la identificación de fotografías, de la identificación de los drones, de las personas que estén cometiendo el delito. Bueno, todavía no está muy en claro de qué manera esto se va a implementar. Es más, realmente lo que sucede en el día de mañana va a ser una prueba de fuego para el gobierno, para poder entender si esto se puede aplicar o no. Para empezar a entender esta discusión sobre el control de las calles, hay dos derechos que están en pugna. Hay dos derechos que se encuentran en una misma situación. El derecho al reclamo, el derecho a la protesta, el derecho a la movilización, y el derecho a circular libremente. ¿Qué pasa cuando estos dos derechos se juntan? ¿Cómo se resuelve? ¿Uno puede estar por encima del otro? Y la verdad es que no. El tema, y en esto te sumo, Roberto, es quién va a tomar la decisión sobre cuál de los dos derechos es el que tiene que primar. ¿Por qué uno primaría sobre el otro? ¿O por qué la justicia, o cómo la justicia, debe actuar cuando uno de los dos no se está cumpliendo? Sí, obligatoriamente la que debe resolver ese conflicto de derechos, como cada vez que ocurre este choque de dos derechos en pugna, es el Poder Judicial. Donde necesariamente, para lo que anunció tanto Bullrich como Petovelo ayer, necesitan de la intervención judicial de un juez que haga imputaciones para poder identificar y así proceder a la quita de planes, o lo que sea, porque si no, ¿cómo hace eso? Pero es que esa es otra duda, porque ¿cómo van a hacer? Además, ¿cuánto tiempo le lleva, Roberto? Anoche consultamos justamente entrenoche al fiscal de Aragón, que es el fiscal especializado en temas vinculados con cortes de tránsito, marcha, protesta en Córdoba, y él nos decía claramente, no hay otra forma que no sea individualizando por parte de las autoridades judiciales e imputando a esas personas, porque si no, lo otro es una tarea de espionaje, de inteligencia ilegal, que viola una cuestión elemental que es el derecho a la privacidad. Entonces, debe ser identificado una persona que supuestamente está cometiendo un acto ilícito, imputado y en base a esa imputación es identificación para proceder al retiro del subsidio, el plano, la cuestión que esté en discusión. Es muy complejo, muy, muy complejo. Es muy complejo porque también, primero que los procesos judiciales tienen otros tiempos totalmente diferentes a lo que va sucediendo en la realidad, y también imaginemos una situación en donde vamos a suponer que el gobierno decide tomar como caso ejemplificador a ciertas personas, porque también suena difícil que todas las personas que se movilicen en caso de que corten la calle puedan ser identificadas y después pierdan el plan. ¿Qué pasa con una persona que después va a la justicia para hacer una denuncia porque le sacan un plan cuando estaba reclamando y utilizando un derecho que está garantizado por Constitución? Claro, lo que hay, el detalle que el gobierno dice, bueno, está bien, no estaba reclamando sino que estaba cometiendo un hecho ilícito como es cortar la calle. Pero coincido con vos que sí, bueno, pero también le asiste el derecho al reclamo y podrá plantear a alguien que si el reclamo no lo hace de esa forma no es oído. O sea, serán oídos los reclamos hechos en una plaza pública, en un lugar donde no, digamos, afecte la circulación. Es un tema muy complejo que obviamente viene de arrastre, que tiene que ver con otro problema que cada vez se agudiza más, que es un problema social, pero que, bueno, es una de las cuestiones del gobierno que va a dar esta batalla porque tiene que ver con un mandato también que tiene. Hay mucho del voto que tiene que ver con eso, con la necesidad de terminar, de acotar, de limitar la protesta que afecta la circulación. Sí, y hoy además, Roberto, tenés personas que reciben casi un mensaje idéntico desde dos lugares diferentes, porque los que manejaban muchos planes sociales a las personas les tomaban asistencia. Si no vas, no cobras. Y hoy el gobierno les dice, si vas y cortás la calle, no cobras. Bueno, por eso es la batalla que el mensaje de Petovelo estuvo más dirigido a las organizaciones que a los beneficiarios, con una medida clave que es impedir. En realidad, el plan más que controvertido en este sentido es el Potencial Trabajo. Los otros planes están como excluidos. La Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, están excluidos de esta discusión. En el Potencial Trabajo hay una intermediación de las organizaciones sociales que no solo toman lista para las marchas, algunas, sino que le toman lista a las personas que reciben esta asistencia, que son 88 mil pesos, a cambio de una contraprestación, de una tarea comunitaria, de una tarea laboral. Porque esa organización es la que le toma lista y después pasa la lista y dice, fuleo, no fue, no fue. Bueno, el gobierno dice, bueno, esa lista no corre más. Con lo cual, ya no le deben ustedes nada a la organización y no obedezcan el llamado a la organización. Me parece, encima mañana, porque la marcha de mañana tiene todo un significado, porque no es solo la primera contra mil ahí, es en conmemoración también de lo que ocurrió el 20 de diciembre del 2001. Tiene un alto valor simbólico y generalmente esas marchas son de alta concentración, es toda una prueba de fuego tanto para el desarrollo social o capital humano que encabeza Petobelo, como para el ministerio de Bullrich esto, ¿no? Bueno.